El Rey León El Rey León en principio no iba a ser hecha por mí Eduardo la había escrito para Rubén Berich No sé por qué tema Rubén no la pudo hacer en ese momento Y entonces Eduardo y Alfredo Scuti, el editor Me propusieron hacerla a mí Y yo digo, sí, cómo no En cualquier guión de Eduardo me venía bien Después de que Eduardo había encarado la serie Que era una serie típica de fantasía, heroica Como ambientada en una especie, si mal no recuerdo Una especie de África Mítica y real De ahí lo del tema, el Rey León Estamos hablando de una serie que se llamaba así Mucho antes de que saliera la película de Walt Disney Y a mí en ese momento esa ambientación no me interesó Yo estaba muy metido en todo el tema Descubriendo la cultura rusa medieval La cultura rusa de Kiev, de Iván el Terrible Estaba muy deslumbrado con las películas de Eisenstein El ambiente en Rusia No tuvo problemas Entonces cambié los nombres, cambié las circunstancias Había una bruja bella en la historia inicial Que era la que le guiaba al héroe Que en la versión definitiva se volvió la vieja y fea Baba Yaga De la tradición rusa Y bueno, usé un montón de iconografía De la iglesia rusa ortodoxa Aparecían muchas iglesias y los famosos íconos de santos y de figuras divinas de la iglesia rusa Al cabo de un tiempo, pasó un tiempo largo Y el editor nos entrega Ya estábamos haciendo otra cosa, creo que estábamos haciendo cero líquido Si mal no recuerdo Y Alfredo nos entrega una carta que había llegado de Roma En la que... Escrita por un joven sacerdote Que había usado el Rey León como el tema de su tesis Antes no sé qué, la Universidad Vaticana, no sé en qué carrera era He escrito todo un estudio larguísimo y muy interesante Sobre la simbología religiosa del Rey León En el que destacaba, por ejemplo, la figura del Cristo Pantocrator En fin, de Los Ángeles, que yo había metido eso Y hacía un análisis apasionante Que Eduardo y yo leímos con interés Y descubriendo cosas que no sabíamos De nuestra propia tarea Y nos llamó la atención Nos enterneció también Como algo que había sido producto de una decisión casual De un capricho, si se quiere, mío Pasó a ser para este joven sacerdote italiano El eje de toda una disquisición muy profunda, teológica Así que fue un episodio extraño